Decirles que un porcentaje, una consideración importante del número de quejas, el año pasado se generaron 105, 1.005 quejas por violaciones a derechos humanos contra autoridades locales. Y de esas 1.005 quejas, la oficina de Delicias tiene una participación destacada en el número. Pero alguien podría interpretarlas y decir, oiga, se violan mucho los derechos en la región centro-sur del Estado, ¿por qué va sobre ese número tan alto? Y nosotros creemos que básicamente es a que se trata de una región que denuncia una región que no, el índice muy bajo de lo que queda en números rojos, que no llega a estadística, es porcentualmente muy bajo. Si tu haríamos el ejemplo entre la oficina de Chihuahua y la de Ciudad Juárez, siempre la oficina de Chihuahua ha superado el número de denuncias a Juárez. Cuando Ciudad Juárez supera casi con el 50% de población, pero ¿qué sucede? En Ciudad Juárez el nivel de denuncia, el porcentaje de denuncia es más bajo. Entonces, esto lo señalo porque no muchas veces el número, el número es el fiel reflejo o el parámetro de la cantidad de denuncias o de violaciones que se cometen, sino que básicamente el número va en una proporción muy directa a la participación ciudadana y la participación que tienen los medios en las denuncias. De tal forma señalábamos, hay 1.005 quejas que se recibieron el año pasado y de las cuales Delicias, tan solo Delicias, recabó 129 quejas, muy por encima de Hidalgo del Parral con 28 o muy por encima de Cuauhtémoc con 61 o Madera con 13. Entonces, Delicias capta un porcentaje importante de este número de quejas, de tal forma que en 2011 la comisión tiene un crecimiento alrededor de un 35% en el número de denuncias. Generalmente la comisión no superaba más allá de los 850 puntos al año y esta ocasión, por primera vez, hay este crecimiento de casi de un 35%. Y bueno, haremos un repaso muy general por algunos aspectos que consideramos nosotros importantes compartir con ustedes. Señalarles que comprende un número importante los municipios de la zona centro-sur, entre ellos el más importante.